Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur, número 201, Colonia Centro, en Guajotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10.30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Pharma 2. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Iniciamos una emisión más de este espacio de noticias al día. Ya es fin de semana, estamos a 10 de mayo y por supuesto, como cada año, pues en este día se celebra, se festejan a todas las mamás. Así es que desde aquí un fuerte abrazo y un saludo para todas aquellas que son mamás. En nuestra información de este día y antes de entrar de lleno, les recuerdo, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociodigitales como Garjo Producciones. Y ahora sí, les comento que en Coronango imparten plática para la prevención del cáncer de mama. En el marco de la celebración del Día de las Madres y con el objetivo de crear una cultura de prevención en materia de salud, en Coronango impartieron la plática denominada Cierra la Puerta al Cáncer, la cual tuvo lugar en el preescolar Midser de la Junta Auxiliar San Martín Soquiapan, en donde destacaron también la importancia de la autoexploración a fin de detectar cualquier anomalía en los senos y que en caso de existir acudan inmediatamente a cualquier centro de salud, así como practicarse el estudio de mastografía. Finalmente, indicaron que estas pláticas de prevención en materia de salud se extenderán al resto de las localidades y en la cabecera municipal. Así es que bueno, pues ojalá que también usted que nos vea a través de este espacio y que bueno, pues tenga también la oportunidad de realizarse este tipo de estudios y de la autoexploración, como le comentábamos hace un momento. En otro de los temas, verificará Coronango avance de colocación de malla antigranizo de armadora. De acuerdo a Pulso Regional, a finales de este mes, el gobierno local de Coronango dio a conocer que realizará una inspección en la planta armadora Volkswagen para verificar el avance de las obras de la colocación de la malla antigranizo que inició en las zonas de estacionamiento, ya que la licencia de construcción otorgada a la firma alemana vence el último día de este mes y en caso de que no hayan concluido los trabajos, sus directivos tendrán que tramitar una ampliación de tiempo para culminar los pendientes, por lo que personal de desarrollo urbano del ayuntamiento se presentará a las instalaciones para conocer el curso de las acciones en ejecución comenzadas en marzo pasado, derivado de múltiples protestas hechas por campesinos de Coronango, Cautlancingo y Puebla quienes exigieron el cese definitivo de la tecnología antigranizo porque ahuyentaba las lluvias y eso desfavorecía su cultivo. Entonces que veremos de una vez, dentro de lo que es este mismo año, de una vez por todas, si es que se realizaron estas acciones allá en esta planta armadora. Cambiando de información, encabeza Ejército y Policía Federal Operativo en Xoscla contra el robo de combustible. La acción desarrollada por las fuerzas federales inició la mañana de este jueves y culminó por la tarde por parte de un importante número de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena y de la Policía Federal quienes llevaron a cabo un operativo en tres inmuebles del municipio de San Miguel Xoscla que podrían estar relacionados con el robo de combustible a ductos de petróleos mexicanos de los cuales, según versiones extraoficiales, se resguardó por lo menos una docena de pipas cargadas con gas LP y otros automóviles involucrados en dicha actividad Además de la existencia de supuestas tomas clandestinas conectadas a los ductos de petróleos mexicanos de Pemex, dicha movilización policial provocó incertidumbre y temor entre la población de Xoscla No obstante, pese a la intervención, no se reportó ningún tipo de incidente Llenonos a otro de los municipios, se registra incendio de plásticos en Juan Cebonilla A través de su cuenta en Twitter, la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla informó este jueves sobre el incendio de desechos plásticos y pastizal en un predio localizado junto al Panteón de San Mateo, Guanala, municipio de Juan Cebonilla el cual, con apoyo de policía municipal y pobladores, combatieron el incidente logrando sofocarlo sin que se registrara algún lesionado Y dándole continuidad a este tipo de información dentro del cual, pues bueno, desde nuestra emisión anterior le comentábamos pues bueno, le informo que pobladores denunciaron incendio en Monte de Nealtican y es que aunque, como le mencionaba en la emisión anterior al igual que en diversos medios digitales le dimos a conocer sobre el sofocamiento de un incendio en el paraje Los Potreros en Nealtican desde el mismo miércoles y jueves por la mañana pobladores de Nealtican denunciaron a través de redes sociodigitales sobre la generación de un incendio pero en la zona que llaman como zona de venados la cual estaba totalmente llena de jarilla y tehuizcle lugar de difícil acceso en el que presuntamente venados hembra tenían a sus crías estando protegidas de cualquier depredador ante el siniestro, los mismos habitantes se organizaron en brigadas a las cuales se sumaron algunas del estado y una federal para tratar de sofocar el incendio el cual consideraron como grave y de una magnitud no vista desde hace ya varios años y es que hasta el día de hoy la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla no ha emitido comunicado alguno al respecto situación que bueno pues es un tanto extraña tratándose de un incendio, un evento de tal magnitos en otro de los temas, en otro de los municipios Chautzingo festejará a las mamás este domingo 12 de mayo este día directivos y personal administrativo del bachillerato escolar Nicolás Bravo de San Antonio Clatenco en San Lorenzo Chautzingo festejaron con diversas actividades a todas las mamás de los alumnos de aquel plantel con motivo del 10 de mayo mismas que disfrutaron de una mañana llena de diversión y felicidad la cual se podrá extender el próximo domingo 12 de mayo ya que en la cabecera municipal se estará realizando un evento más para todas las mamás del municipio de Chautzingo en el que habrán muchas sorpresas y regalos para todas aquellas que asistan a partir de las 10 y media de la mañana esto en la plaza principal y así continuar festejándole y es que prácticamente pues no tendría que ser un solo día de festejo sino pues todo el año en su totalidad y en otro de los temas, diéndonos con más de la información presentan programa de innovación social Balón Internacional en Huejotzingo Balón Latinoamérica Internacional el municipio de Huejotzingo y Vesta Park Bienes Raíces Industriales presentaron el lanzamiento de su programa de innovación social Balón Internacional en Huejotzingo en una ceremonia realizada en el Parque Industrial Vesta Park Puebla la actividad tuvo como foco generar un espacio para la formación de redes colaborativas y presentar a la comunidad a los profesionistas nacionales y extranjeros que acompañarán a los más de 150 emprendedores durante el programa el cual se ha convertido en el más relevante de la región y que busca impulsar el desarrollo de Huejotzingo a través de la creación de vínculos y del fortalecimiento de proyectos comunitarios de emprendedores y líderes sociales de diversas comunidades del municipio realizando un trabajo intensivo a lo largo de cinco semanas en conjunto con profesionales provenientes del extranjero como Colombia, Costa Rica, España, Venezuela, Paraguay y Ecuador del cual seguramente más adelante pues también les estaremos dando a conocer parte de estas actividades dentro de esta red Balón Latinoamérica En otro de los temas ya para concluir Mamás de Huejotzingo celebran Día de las Madres con actividades culturales y regalos con música de mariachi y banda sinfónica infantil y juvenil del municipio la compañía de danza folclórica México en la piel concursos, helado, rifas y regalos Este jueves mamás del municipio de Huejotzingo festejaron el 10 de mayo en la explanada Fray Juan de Alameda en una tarde llena de diversión y sonrisas con los diferentes concursos que se llevaron a cabo para poder ser algunas de las ganadoras de diversos electrodomésticos y aparatos electrónicos como pantallas, hornos de microondas una lavadora y un refrigerador además de vajillas, licuadoras planchas y obsequios para todas las mamás que se dieron cita este 9 de mayo en un festejo adelantado con el fin de que este viernes pudieran disfrutar en los planteles educativos de las actividades preparadas por los directivos y sus hijos al igual que con su familia de este día el ya tradicional Día de las Madres 10 de mayo y bueno pues nuevamente desde aquí desde este espacio de noticias al día felicitamos a todas aquellas mamás en este 10 de mayo y por supuesto hacemos la invitación extensiva para todos en general para que cuiden de ellas las festejen diariamente o cada que puedan cada que les sea posible pero sobre todo aprovechen el mayor tiempo que tengan para estar con su familia para estar principalmente con sus mamás porque bueno pues prácticamente no es otra cosa de lo que puedan pedir sino el que pues también que estén con ellas que las frecuenten y sobre todo que las sigan queriendo pues con el paso de los años de esta manera pues bueno nosotros llegamos a la parte final de nuestro espacio de noticias al día en este viernes 10 de mayo Día de las Madres de 2010 en este 2019 y en el cual pues bueno nos vámonos sin antes recordarles nos sigan a través de redes sociodigitales alrededor de las 9 de la noche nos encuentran en YouTube y en Facebook como Garco Producciones en donde además de conocer parte de la información que se genera en algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Guajotzingo también encontrará una muy buena información en su mayoría noticias buenas noticias positivas dentro de lo relacionado al nivel regional estatal nacional incluso internacional pasanlo muy bien que tengan un estupendo fin de semana siguen disfrutando a sus mamás dentro de lo que es todo este fin de semana que prácticamente cayó en un muy buen día este 10 de mayo en este 2019 lo esperamos en nuestra siguiente emisión esto fue todo aquí en noticias al día que se hagan y no es que se hagan un buen día y no es que se hagan que se hagan la información y no es que se hagan Gracias por ver el video.